En la tarde del martes 4 de octubre se realizó la final del XXVI Festival de la Canción Eafite en el Auditorio Fundadores. Los ganadores hablan sobre cómo se sienten al recibir al galardo. La verdad, uno dice, yo quiero ganar, pero viendo la competencia que había, porque en realidad era impresionante, yo decía, Dios mío, yo quiero ganar, ayúdame a ganar, pero por dentro yo decía, hay gente muy buena, o sea, no sé, en realidad yo quedé impresionada cuando dijeron mi nombre, no me lo esperaba. Primera vez que participo en este festival, me dio el arrebato este año y dijimos, voy a inscribir a ver qué pasa. Canto desde que tenía como 8 años, viene, no sé, desde siempre, siempre y estoy hace ya dos años acá en la universidad, feliz, no me lo esperaba, tenía mucho miedo. No todo fue fácil, fueron semanas y hasta meses de ardua preparación, inclusive algunos de ellos llevan practicando desde muy jóvenes y el amor por la música lo llevan desde pequeños. Yo llevo la música desde niño y me he preparado todo el tiempo desde que era chiquito y ahora para el concurso estuve varios meses preparando las canciones con mi profe de técnica vocal y todo fue un proceso, todo fue un proceso. Me siento muy contento, pues la experiencia muy bacana. Con muchos ensayos, practicando y practicando y practicando la canción y encontrando, pues, para no pelarme en la afinación y para encontrar la intención, pues, correcta para cantar la canción. Es como la oportunidad de seguir, pues, con el próximo concurso que hace el año entrante, que es el regional, a ver cómo me va. Que me preparé, pues, bastante, todos los días ensayando, la canción la vengo cantando ya desde hace tiempo. Todas las personas que tengan esa chispita de la música adentro, la cultiven porque es muy difícil encontrar, pues, talento y si creen que tienen talento, luchen por ellos porque es que hay que luchar por los sueños y hasta alcanzarlos. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá con el sueño.